Hola Costita de mi vida, de mi corazón, como te quiero. Hola, color mandarina estás, me encanta. Y vos espléndida. Yo de negro y rojo, negro adelgaza, pero Pinti decía... Pinti decía que cuando estás muy gorda está lo mismo ponerte rojo, negro, blanco, porque es lo mismo una vaca roja, negra o blanca. Entonces esa cosa... A mí me gusta igual vestirme de colores oscuros, pero los colores claros levantan, como el tuyo es divino. ¿Tenés mucha ropa? ¿Te gusta mucho? Tengo mucha ropa de laburo y tengo mucha ropa de show, del espectáculo. Me mudé hace dos días. Estrenaste y te mudaste. Y una persona como... Costa presidenta y tenía que lanzar y mudarse, porque es lo lógico. Vos estabas en obra, ¿no? Yo estuve en obra, claro. Yo el año pasado cumplí con el sueño de la casa propia. Y la verdad que fue un buen arreglo, entonces me quedaron unos manguitos. Y bueno, también con la ayuda de mucha gente que ha sido muy generosa, pude terminar la casa. Pude hacer una modificación enorme de la casa, tirar paredes, todo hice. Todo, 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 todo. Y el domingo hacemos la mudanza. Entonces unos señores muy trabajadores, son esos que te hacen todo, te embalan todo. 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 Bueno, yo, la mentira que decimos todos, yo me reía con ellos, no, son poquitas cosas. Fueron 38 cajas, 38 cajas, más el vestuario, más tengo, o sea, yo tenía, en casa tengo 6, 7 placares. Entonces es de show, de todo paillet, de todo arriba, los vestidos divinos. 18 kilos cada vestido. Sí, todos muy pesados. Después tengo la ropa del trabajo, la más o menos bonita. Y después tengo el crotaje que tenemos todo, ese vestido que no lo querés tirar nunca, porque voy a decir, este vestido me acompañó, estos zapatos que me acompañaron. Lo que tengo que hacer ahora, que supongo que si Dios me ayude a hacer el fin de semana, es hacer la selección que hago, porque es, primero que hay que hacer circular energía. Y otra, que la ropa está carísima y podés ayudar a un montón de gente. Entonces hay que ser generosa con eso también. Las cosas, como unos auspiciantes me regalaron, por ejemplo, todos los electrodomésticos de la casa nueva, todo lo anterior lo doné a una fundación de un amigo mío, porque nada más lindo que saber que tus cosas ayudan a otro, y es una fundación que se ocupa de que los chicos estudien. Vos siempre tuviste mucha conciencia social, ¿no? Yo vengo de una familia, de una casa donde se hablaba mucho de política y de gente de laburo. Entonces mi mamá es costurera al día de hoy. Hubo momentos de miseria, tal vez sí, que nosotros no veíamos. ¿Familia que hablaba de política, familia que militaba? Papá militó mucho tiempo, se tuvo que esconder en una época, papá era ultra peronista y de ultraderecha, entonces en los años 70 estuvo escondido en el pueblo. Hay una edición de La Razón de mi Vida, el libro de Eva Perón, que estuvo, es del 51, la edición original. Era de mi abuelo Pedro, de su papá. Estuvo enterrado durante el... Ahora me lo diré, Revolución Libertadora. La Libertadora. Lo sacan y después papá lo vuelve a enterrar en los 70 y lo vuelven a sacar. Estuvo más tiempo en la tierra que en el cielo. Pero no, no, papá sí, muy peronista, muy de ultraderecha. Y este abuelo Pedro que te nombro era comisario, también muy peronista. A él le sacan el grado de comisario cuando cae Perón. Y bueno, entonces sí era una casa politizada. Pero por un lado eso y por otro lado mi vieja laburando. Entonces, nada, y cosiendo. Entonces, yo criada entre telas. Yo no sé coser en máquina, porque mamá no era modista. Mamá cosía industrial. Se atraían para los... Pero la conciencia social estuvo siempre ahí. Siempre, porque sabés lo que es el laburo. Y porque acá yo también tuve 124 trabajos. Entonces yo hice todo. Yo vendía cosas... Lo primero que era vendía relojes, encendedores, todo. En una distribuidora en Villa del Parque. Después hice la casa hamburguesa, después hice libros, después hice teléfono. Muchos años, muchos. Todos eran trabajos y todo... No, eran trabajos que no eran lindos porque no eran lo que a mí me gustaba. Pero, ¿en cuál decís qué mala que era haciendo esto? Qué ladri que fui porque esto era mala. Castigada, castigada. Cuando yo vendría por teléfono, yo vendía parcelas para el cementerio. Qué trabajo. Entonces, un día... Me iba bien porque yo chamullando siempre... O sea, ¿de qué vivo yo? ¿De esto? Igual cuando me llaman, para eso yo los odio. Yo entiendo que están trabajando, pero no es un tema en el que quiera pensar. Claro, pero tenés que pensar. Y ahí empezás vos. Y ahí usted tiene que pensar porque uno nunca sabe. Entonces le empezás a sembrar la necesidad. Porque usted imagínese, ¿qué edad tiene? ¿Tiene hijos? Sí, qué duro, ¿no? Y llega ese momento en el que nadie espera. Que ojalá falte muchísimo tiempo, señora. Pero fíjese que esto es un tema que hay que hablar en algún momento. Yo sé que... Bueno, entonces yo iba a todo... ¿Qué chota qué son? Y claro, yo te convencía que necesitabas la parcela. Pero acá viene lo difícil. Yo estaba... Todas las ventas eran auditadas. Entonces estaba el cliente del otro lado escuchando. Y yo le digo a una señora. Señora, yo le digo el precio y usted se muere. Como haciéndome la graciosa. Entonces ahí me echan de ahí. Me echan. Porque dijeron que era una vendedora muy violenta. Entonces de ahí me castigan y me mandan a ser socios de Racing Club. Vos tenías que llamar a los socios que habían dejado la... Ah, porque era la misma empresa que vendía lo que fuera. Claro, era una empresa, era un call center en la calle Arribeños que tenía varias cuentas. Lo mejor que te podía pasar en ese momento era laburar para un supermercado que era el que picó en punta con lo de la compra. Vos llamabas y hacías las online. Entonces yo te hacía el pedido y te lo mandaba a tu casa. Pero ahí iban solo las elegidas. Era lo top porque aparte ahí tenías sueldo fijo. Que en ese momento eran 400 pesos por mes. Yo pagaba 150 de pensión. Yo decía, soy rica si llego ahí. Era así. Después yo vendí teléfonos celulares. Vendí una locura que hice. Vendía kit de Wi-Fi para España. Por, claro, crisis 2001. Muchas empresas extranjeras empezaron a poner... Ah, el call center estaba acá para España. Call center estaba acá al lado. Era un lugar divino para llegar. Seguro que te pagaban en euros, ¿no? Sí, claro. Y ahí todo lo que ves, mis lujos. Entonces era difícil llegar porque era al lado del Ministerio de Trabajo. Imagínate 2001, 2002. Lo dura que era esa zona. Entonces ahí vendíamos kit a los españoles. Les llegaba una caja donde sacaban el módem y tenían que poner un CD e instalar el kit autoinstalable de Wi-Fi. Porque ellos dicen Wi-Fi. Y eso vendía. Y cuando te castigaron, te mandaron a ser socios de Racing. Vendía de socios de Racing. Y yo me tenía que aprender... Estabas hablando con un socio que había dejado de ser socio. Tenías que volverle con la epopeya de club. Tenías que volver con esto. Todavía no había salido el secreto de sus ojos. Y no la frase que usaría ahora es, usted puede cambiar cualquier cosa menos su pasión. Y con eso... Nada. Mi viejo era muy futbolero. Entonces yo más o menos sabía por dónde tenía que engancharle. Porque mi papá de chiquita me llevaba a todas las canchas. A talleres de Córdoba. Y a la sede de club que quedaba ahí al lado del Obispo Mercadillo. Entonces estoy... Me encanta. No, pero me encanta porque la conciencia social entonces siempre estuvo. Siempre estuvo porque siempre... La lectura también siempre estuvo. Sí, sí. Yo siempre fui una laburante. De hecho lo que yo... Pero la lectura también porque vos sos una mina hiperculta. Bueno, pero también el... Eso sí viene de mi abuela sobre todo. Que en el espectáculo anterior yo decidí cerrarlo hablando de ella. Y hay una historia horrible, pero creo que es la historia de muchas mujeres argentinas. Ella pudo hacer hasta tercer grado, piso de tierra en un pueblo. Y a los nueve años la mandan a trabajar a la casa de la rica del pueblo. Era como su dama de compañía. Entonces ahí empieza a leer los textos que había en esa casa. Y la dueña de casa, la señora de la casa, le dice que tenía que estudiar ella. Porque era muy inteligente. Y que ella tenía que ser maestra. No sé por qué muy bien, porque mi abuela de eso no hablaba, querían que viajara a la capital a estudiar. Entonces su papá, que es el abuelo Wilfrido, mi bisabuelo, don Wilfrido, dijo que no, que para qué iba a estudiar si ella era mujer. Entonces yo me crié con el resentimiento de esa mujer de que le cortaron las alas. Entonces ella es la que me obligaba a leer a mí. Entonces yo siempre cuento. Por eso en el final del show yo decía, nosotros almorzábamos literalmente con Mirta Legrán. Porque ella ponía el televisor arriba de la mesa. Y en su biblioteca ella leía libros de autoayuda, que había un señor que se llamaba Leo Buscaglia, que fue como un boom en los años 70. Bueno, las afirmaciones. Usted puede sanar su vida de Hai, Luis Hai, algo así. Libros de los 70, de los 60. Hai es las afirmaciones. Tengo una salud perfecta. Bueno, después. Llamo a la abundancia. Claro, todo eso que era previamente a esta nueva ola. Khalil Gibran, que era un pensador, pensamientos y meditaciones, que decía la monja entre las espinas de su soledad y las flores de su fe y cosas así. Había libros de Narosky en la casa de ella, toda una biblioteca enorme. Encontrarme, Borges, encontrarme con Borges, encontrarme con Alfonsina Storni. Mi abuela amaba profundamente a Alfonsina Storni. Ayer leí una frase de ella cuando hablaba de la muerte que decía, un rayo a tiempo y se terminó la feria, decía ella. Entonces, yo supe muy chica quién era Alfonsina, quién era Julieta. O sea, todas las mujeres de Puerto Madero yo supe de chica quiénes eran por ella. Mi abuela era muy, 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 la mujer más interesante que hubo en mi familia, sin duda, perdón a las demás. Pero ella me legó a eso. Entonces, toda esa conciencia social... Y ahí se empezaba a formar un poco de esta cosa, ¿no? Entre la costura, los libros... Claro, y la música de papá. Y la conciencia política, la música... Claro, pero papá, como ser, tenía un CD de Mercedes donde cantaba solo folclore. Pero yo a través de ese CD, solo de folclore de Mercedes, empecé a conocer el nuevo cancionero. Entonces, conocí a Armando Tejada Gómez, a Matus. Ahí, claro, cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Cantaba la negra. Cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré campesino. Y las mujeres y los niños saldrán conmigo. Entonces, es fuerte todo eso. ¿Vos te das cuenta cómo escribiste tu propia historia? Sí, por suerte. Por suerte. ¿Cómo te quedaste de cada cosa con...? Traté de quedarme con lo bueno, porque para malo ya tuve lo otro. Hoy en la mañana una chica, leí en el Twitter, una activista muy interesante siempre lo que decía. Y decía que ella toda la vida, cuando era chica, la discriminaban y la acosaban y la acechaban, diciéndole, pone vos, parecés una mujer, mirá, te moves como una mujer, que sos una mujer. Y era un nene. Y de grande, que es una nena, le dicen, parecés un tipo, sos un tipo, mirá la voz. O sea, siente lo que les da odio a la gente, es la libertad. Eso es. Y en el show yo hablo de eso. Hablo del primer camino que yo recorrí, hablo de una historia que cuento siempre, pero que es linda para mí, que es lo de la boca, la pintura. Que eso, un día hablando con mi amiga, con Cecilia Milone, me dice, vos tenés que armar algo, con esa anécdota tenés que armar un espectáculo. Terminó siendo este sin saberlo yo. Yo del jardín, que estaba a dos cuadritas de casa, salía, le había robado un labial a mi mamá, de esos que eran, de un capuchón verde y dorado, que eran los indelebles. Año 80, furioso 80 en Córdoba. Madonna, Madonna, la explosión. Y yo le robaba así, me pintaba, y me iba caminando al jardín. Y al llegar al jardín lo sacaba. Hasta que un día la maestra me dijo que no me lo saque. Esa fue la primera persona en mi vida que dijo, libertad. Libertad, mamita. Se puede ser libre, ¿eh? Ella era amorosa conmigo. Muy amorosa. Que no ha sido el después tampoco, porque tampoco tenían por qué entender lo que a mí me pasaba. Qué visión, ¿no? Esa maestra en ese momento, qué... No, y años 80. Años 80. 85, 86. Hoy en los colegios piolas es lo que espero que pase, ¿no? Sí, también tenés en los otros, en los de... Seguís teniendo los otros espantosos. No, sí, que no, que... O sea, el pensamiento... O sea, acá todavía se discute la ESI. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en el colegio no te hablen de profilaxis? Porque yo sí fui criada por una sociedad atravesada por el HIV, siempre nombrado como la peste rosa. Entonces, nosotros sí tuvimos campañas, a lo mejor polémicas si las mirás desde el día de hoy, pero estaba mal y fleco, te hablan de preservativos. Yo no sé si los adolescentes de hoy, como yo fui criada con los preservativos, yo no sé si tienen ese... Y hay políticas públicas que son bárbaras acá que no están difundidas, porque los preservativos, viste, que son... Bueno, vos tenés adolescencias, los preservativos son caros, pero no sé si todos los chicos y las chicas saben que pueden ir a los lugares y pedirlos. No, no, y aparte esta falsa tranquilidad que les dio a algunos chicos, esto de que el HIV ya no mata, por eso fue tan, tan, tan importante lo que hizo Santiago en Gran Hermano. Sí, fue muy fuerte. Y lo criticaron muchísimo. Ladran Sancho, ¿no? Claro, pero vos decís, son, en esas, en unas, así en este show que me costa presidenta, como que, como que, qué medidas te gustaría tomar, me han preguntado mucho, y yo me he preguntado también. Y yo digo, hay políticas públicas acá que son bárbaras, que son ejemplos. Bueno, salud pública tenemos acá. Acá, te quebrás un brazo y te llamás al SAME y te llevan al hospital. Por supuesto que llegás a ese hospital y no es lo óptimo. Claro que no lo es. No lo es, pero te atienden. Yo siempre cuento la historia de Chilindrina. Chilindrina que laburó toda la vida y se quedó sin un mango porque el marido se enfermó en Estados Unidos y quedaron en la banca rota. Sí, y también hay una fantasía, ¿no? A veces sobre la salud privada. Muchos profesionales me han dicho, si tenés un accidente en la calle, lo mejor que te puede pasar es caer, ¿no? Claro. Que te lleven a un hospital público porque es de una excelencia increíble. Como todo, la Argentina hermosa con sus cosas. Con su gente. Con su gente, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Ahora, a mí me alucina cómo vos escribiste tu historia. Y llegás a esta costa presidenta a la que ahora vamos a ir. Sí, pero tiene todo que ver. Pero aparecen las telenovelas en algún momento, ¿no? Comías con Mirta Alegrán, aparece la telenovela. Yo quiero saber, ¿vos querías ser la buena de la telenovela, la heroína, o querías ser la mala? Cuando me empoderé la mala, pero cuando era chica la buena. Vos eras estrellita. Cuando me di cuenta que la mala la pasaba mejor. Mirá, yo armaba mis propias novelas, mis propias ficciones. Y yo estaba todo el día hablando conmigo misma, pero no era yo, sino los otros personajes que me iban contestando. Entonces, es una pena que no los haya escrito, porque amaba novelas espectaculares, espectaculares. Y vos fíjate que lo que se hereda, no se roba. Nosotros cada dos años nos mudábamos. No sé cómo será transitar la mudanza en otras niñeces, pero en la mía era cambiar de colegio, cambiar de amigos. ¿Por qué se mudaban tanto? Porque alquilaban. Entonces, cada dos años, nosotros nos mudamos, yo me mudé 17 veces en toda mi vida. Nos mudábamos mucho. Entonces, cada dos años era cambiar el colegio, cambiar... La última mudanza es a un barrio que se llama 20 de Junio, que es donde mamá sigue viviéndose. Mi casa paterna, materna, es esa. Llegamos, una amiga de mi mamá y sus hijos, una amiga de mi mamá se llamaba Claribel, los hijos del Mariano y el César, nos ayudan en la mudanza. Papá estaba trabajando el día de la mudanza. Nosotros llegamos a Barrio 20 de Junio, un barrio que recién empezaba, que había solo una manzana, y el resto ni carnicería había, me acuerdo de eso. Porque para mi mamá era una preocupación terrible que no había carnicería en el barrio. Y lo primero que hicimos fue conectar el televisor, porque empezaba la extraña dama, Luisa Culioc, Canal 9, La Gloria. La Gloria, La Gloria. ¿Cómo no? Yo tengo a mi productor en la tele, que es Fer Sala, que me dice, vos sos muy Canal 9. Me dice, vos fuiste criada por Canal 9. Por suerte, le digo yo, porque era La extraña dama, Grandes Valores del Tango. Feliz Domingo, a mí me gustaba lo del ping-pong. Se ve que de ahí, cuando les hacían las pruebas, todo eso, mucho no me gustaba. Pero la otra vez fui a lo de Caro, Papaleo y Julián en Canal 9, el del Vivo por Vos. Y nada, Carolina, mi papá estaba enamorado de ella, de una voz en el teléfono. Pero en una voz en el teléfono había una actriz, dos actrices preciosas. Elizabeth Killian, que es la mamá de la que era modelo cuando éramos chicas, Marquez. Elizabeth Marquez. Claro. Elizabeth Killian, que era la mujer más hermosa que vi en mi vida. Y después había otra preciosa que se llamaba Adriana García Sábal. ¡Ay, por Dios! De chica yo veía una que se llamaba Chiquilina Mía, que era una inspiración de My Fair Lady. Era una florista que conocía un hombre y el desafío del hombre era, la voy a transformar en una dama. Entonces Chiquilina Mía era con Margarita Ross, Daniel Fanego y la mamá de Chiquilina Mía era Inés Moreno, que era una mujer que era linda de locura, de grito. Y la Inés Moreno la había dejado porque se había sabido trabajar un cabaret. Y la había criado Beatriz de Aquiroga, que era la Cristina del Pulpo Negro. ¡Buenas noches, Cristina! Y Bañez Menta. Todo Canal 9. ¿Dónde guardás toda esta información en tu cabeza? Después me preguntas, ¿la calle donde vivo? No la sé. Pero esas cosas, todo me acuerdo todo. Porque yo sé que si te preguntas, vos tenés diálogos en tu cabeza. ¿Dónde guardás toda esa información? El Teatro Premier, donde estoy ahora, fue muchos años un cine. Y yo los otros días entré a la sala y yo dije, ¿qué vine a ver acá? ¿Qué vine a ver? ¿Qué vine a ver? Y me cruzó así Esther Goris, año 97, de Zanzo, Eva Perón. Y yo me sé los diálogos. Y no es que la película después la compré, ahora la podés ver por YouTube, qué sé yo, pero en esa época, cuando yo vení. Era de tanto ir a verla al cine, me sabía los diálogos de memoria. Yo te puedo repetir los diálogos de Esther, de esa... ¿Y eso tenía que ver con el sueño que se empezó a formar? Yo creo que tenía que ver con, como Nacha siempre dice, de elegir esta profesión donde podés ser todas las que tengas ganas de ser. Y antes mi universo era muy chiquito de esto de la heroína o de la malvada, pero también podés ser un malvado, podés ser pirata, podés ser lo que tengas ganas. No pasa por el género. Me quedo con esto, construir todas las que una tenga ganas de ser. Eso es maravilloso. ¿Cuándo pudiste vos construir Acosta? La que querías ser. Yo creo que después de muchos años, cuando hice el bajón grande de peso... ¿La operación? Claro, yo creo que ahí fui la que siempre... Yo tenía una compañera en los shows de la noche que me decía Mari, ella. Mari, me decía, Mari, vos tenés mente de flaca. Y le decía yo, termina, me decía, vos tenés mente de flaca, Mari, vas a ver que vos vas a ser flaca. Nunca voy a ser flaca, nunca tengo una estructura, tampoco no sé si me interesa. El tema es que creo que después de la operación yo sí pude mirar la vida desde una manera sonriente y desde una manera de decir, bueno, ya está, ya está. Tanta ausencia, tanto desengaño, tanto desencuentro, tantos no, 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 no. Bueno, los no van a seguir estando, pero ¿cuáles son los sí? Y bueno, y él sí es que yo tengo una linda profesión, que tengo gente cercana, que tengo gente que me quiere, que soy valorada por mucha gente interesante. Entonces... Porque la profesión y haber triunfado en la profesión ya estaba desde antes. Claro, pero yo no me daba cuenta. ¿No? Siempre, yo contaba con, yo, eso es un laburo muy grande de mi terapia, del psicoanálisis. Hay que ser feliz con lo que tenés, no con lo que te falta, porque siempre va a faltar algo. Siempre. Entonces, yo tengo que ser feliz con lo que tengo, y lo que tengo es un montón. Tengo mucho más que cualquier persona, y no, o sea, y no hablemos de sexualidades. Entonces, yo trabajo de lo que me gusta, ya está, ya está. Tampoco es un hecho, necesito que me rieguen una vez al mes y sigo viviendo. No, tengo necesidades, vivo en un mundo capitalista, me gustan un montón de cosas. No, pero uno entiende que es un privilegiado, una privilegiada en la vida, tener trabajo. Y de lo que a uno le gusta es un montón. Ahora, a mí me alucina esto, y lo hemos charlado alguna vez, de lo que pasó a partir de la operación. Porque vos ya venías trabajando muy bien, pero una vez también me contaste que de chiquita vos sufrías más el tema del peso que el tema sexual. Así que para vos eso era súper importante. Y qué bueno que te animaste a hacerlo, ¿no? Qué bueno que pude. También tenía que ver con esto del reconocimiento. Y la radio a mí me ayudó mucho a dejar de ser cuerpo y pasar a ser una voz y un pensamiento. Porque en la radio yo todavía no era popular. Ahora la radio sí, se transmite, pero cuando yo empecé hace ocho años no había transmisión en vivo de la radio. Entonces yo aparezco como una voz que un crítico de noticias puso, es lo más costa, es lo más fresco que se escuchó en la radio, puso el tipo. Y yo me enloquecí. Yo tengo eso del reconocimiento de la insignia, de qué quiero, a mí me encanta. No es que no, no es que no. No es que yo digo, no, yo no, no me miren. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta ser conocida. Me encanta, no es que no. Me reniego. Y todo lo que yo tengo... ¿Había un sueño de eso de chiquita? Había un sueño de la... Sí, había un sueño de la aceptación. No me daba cuenta yo. Tenía que ver con el ser conocida, con el ser querida. No, es más por el lado de la querencia que el de ser famosa. Claro que es lindo ir a los lugares, pero a mí lo que... Bueno, a ver, si en casa se comía mirando a Mirta. No, bueno, pero... Después sentarte con Mirta, hay algo ahí de... Ay, sí. Mamá, llegué. Claro, o esto de... Una vez, Jairo daba un recital en Córdoba gratis en el Cabildo. Era gratis. Yo fui temprano a guardar el lugar. Fue una marea de gente. Mi mamá laburó hasta la hora que pudo y tomó el colectivo. Cuando llegó, por supuesto, Jairo ya estaba... En un momento Jairo se le había muerto un pariente muy cercano y él dijo, bueno, voy a cantar el Ave María, pero lo canto a capela solo para él, para esa persona. Y yo me acuerdo que yo estaba contra un árbol llorando de la emoción y me apoyo en el árbol y estaba mi mamá al lado porque su ídolo era Jairo. Eso se lo pude contar a Jairo. Me vuelve a convocar la emoción. Eso se lo pude contar a él. Y me dice, Jairo, yo nunca me saco una foto con nadie, pero nos vamos a sacar una foto para tu mamá. Esas cosas son los preciosos de que la gente te vaya reconociendo, los que vos admiraste toda la vida, lo que me pasa con Pepe, con Pepito Sibrián. Pepe vino a ver el espectáculo, no estaba, había, se quemó un proyector antes de salir a escena, antes de empezar se quemó el proyector. Entonces las luces del Día del Estéreo no fueron las luces que se habían programado porque faltaba una parte. Y Pepe lo primero que termina me abraza y me dice, mi amor, vengo mañana y te hago la puesta de luces. Y vos decís, Pepe pensó en mí, ¿cómo puede ser? Eso es lo divino del reconocimiento que una busca de los pares, de la familia de artistas. Y después tenés estas cosas que te pasan, que me hacen reír mucho. Catherine Furlop cuenta una anécdota. Catherine, otra de mis mujeres soñadas de Abigail. Abigail, me volvió loca, me volvió loca. La mala de Abigail se llamaba María Begoña y era tal el éxito que le crearon otro personaje a la Cris para que hiciera de gemelas. Una que era monja, María Clara, y María Begoña que era mala. María Begoña, para no pagar sus crímenes, se hace inyectar un año 92. María Begoña, para pagar los crímenes, se hace inyectar una inyección que la dejaba muerta un día, pero era mentira, la tenía que despertar el médico. El médico va preso y no la despierta. Entonces, en el final de Abigail está la tumba de María Begoña y está la nana diciendo no sé qué. Y se siente el audio de fondo de ella. Dice, abran, 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 la enterraron. ¡Viva la María Begoña! Mirá, esa, bueno. La Cati cuenta esto. Dice que estaba en un premio súper internacional, súper internacional, en un hotel en Nueva York, en la Quinta Avenida, qué sé yo, y con Gabriela Sabatini y su cuñada. Se confunden en el... No, suben al ascensor, van al lugar del premio y nadie la miraba a Cati. Nadie la miraba a Cati. Raro, pero nadie la miraba a Cati. Eran dos deportistas que estaban en su mambo. Bajan al subsuelo que estaba la cocina del hotel, llena de latinos. Entonces, todas empiezan a llorar y le decían, la viga ahí, la viga ahí. Y la Caterin la mira a Gabriel y le dice, mi público, mi público. Bueno, yo, en ese punto, siempre Caterin, a mí la gente que me quiere y me conoce es la gente que va a laburar. Es la gente que va a laburar. No hay cosa más bonita que a mí me pasa que al lugar de laburo que yo voy, donde está la gente que se levanta un horario horrible para ganar un sueldo horrible, aguantar a gente horrible. Toda esa gente recién, acá al lado, dejó el auto. Costita, te escucho en la radio a la mañana, genia, divina, papá, papá, papá. Ese señor no trabaja en lo que le gusta, no gana la guita que se merece, no debe tener una vida hermosa. Pero tiene eso que es lo que a mí me abraza el alma. La otra vez me contratan para un evento súper importante, la presentación de un libro en un hotel, ahí, en la 9 de julio, una mansión, todo. Y yo tenía como una que me habían puesto como una de decana, una no sé qué. Yo en un momento le digo, nena, descáde, un minuto alejate del lado mío. No, me dice, a mí me pusieron a que yo te custodie. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Esas cosas son hermosas. Bueno, porque todo cierra, ¿no? El laburante ese que te quiere encuentra ese camino de esfuerzo. Esa que leyó un montón, esa que tiene conciencia social, esa que logró trascender, ¿no? De lo sexual y de encontrarse. Y eso es Costa. Sí. En algún momento, menos mal, ¿no? Dejamos de hablar. Sí. Hubo lío con el título del show porque yo le puse presidenta, pero es un chiste, es lo de presidenta con A. Y mucha, mucha gente. Yo te admiro, pero vos caíste en eso. Le digo, es un chiste. Hay que ser tan purista. Es un chiste. Se puede hacer humor todavía. Qué difícil. Estamos en un momento difícil. Qué difícil. En un momento del show yo cuento unos chistes que son escabrosos. Entonces una crítica dice chistes que atrasan. Entonces yo en la obra cuento que esos chistes son los que yo los primeros... Yo iba al jardín y me paraba a contar chistes. Que eran esos chistes espantosos. Pero era eso. Entonces hay un montón de cosas con las que no se puede hacer humor. Nunca se debió hacer humor. Pero como dice Benedetti, en los tiempos que corren hay que defender la alegría como una trinchera. Porque es lo único que nos queda. ¿Y a vos qué te alegra? A mí me alegra cuando mi gente está bien. Me alegra... O sea, los otros días volví a ir a un gran hermano. Agarro paternal. Atrás de donde era Guarnes. Una virgen del valle. Un cartonero. Con su compañera. Dejaron el carro. Y se besaron delante de la virgen. Se casaron. Se casaron. Eso es... Esas cosas que yo digo. ¿Ves? Hay una cosa que Dios tiene conmigo que me manda a ser testigo de estas bellezas. Porque era la un y pico de la mañana. Se casaron. Dejaron el carro. Vieron a la virgen del valle. Y le fueron a ti. Y yo estoy segura. Yo estoy segura. Yo estoy segura que eso... Dios quería que fuera testigo de eso. Existe todavía ese amor. Existe la gente buena, laburante. Existe. No todo es el horror que compartimos todos los días. ¿Andás enamorada? No. ¿Andás con ganas de...? No, pero hice todo mal. ¿Por qué? Porque el último me había... Me había... Iba a decir una palabra encajetado, pero no se dice. Con un kinesiólogo. Pero ¿qué hice? ¿Cuál es la primera cita para conocer a alguien? La primera cita con alguien. No tiene que ser en tu lugar de trabajo. ¿Qué hice yo? Lo cité a un show mío. Entonces, el chico... Es mucho, es mucho, es mucho. Vos sos muy pública. Pero igual, podríamos haber tomado un café, ponele que no se puede. ¿Qué pasó? No, o sea, después... ¿Se asustó? Y sí, yo lo entiendo. Yo arriba del escenario de verdad soy capaz de todo. Entonces, claro... Lo nombrás, le hiciste alguna maldad en el escenario. No, 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 solamente sí. Después me tomé una copa y ya le quise a la mano. Es una cosa media bochornosa. Entonces, nada, ahora es más bueno encima porque él es de Salta y se fue... Vino acá a estudiar. La abuelita se cayó, entonces viajó a darle, a hacerle la rehabilitación a la abuelita, qué sé yo. Y entonces, ya la última vez que le escribí... Claro, le escribí para el estreno, para invitarlo. Y me dice, sigo acá, qué sé yo. Y le digo, bueno, este es mi último intento. Ya, ya, ya. Y me dijo, es siempre lindo que me escribas. Nah. Tengo que bajar el perfil. La otra vez conozco a otro chico, también una desubicada yo, porque dice, ven, vamos al cine. Entonces, ¿podría haber elegido un cine más? No, al abasto. O sea, la ciudad de Bustodos... ¿Y qué fui a ver? Avatar. Ah, tranqui. Tranqui, sí. Ah, tranqui. La gente no paraba de pedir deportos. Entonces, es mucho. O sea, es mucho para el otro. Yo también entiendo para el otro. ¿Y será que tenés ganas de mostrarles cómo te quiere la gente? No sé, tampoco puedo renegar de eso. ¿Qué hago? O sea, mientras más te querés camuflar... No, no, pero yo entiendo. Tampoco es simple estar con nosotros. Nosotros estamos acostumbradas, pero yo no sé cómo se verá de afuera que una persona, no te estás así tomando algo, te estás contando algo y viene una... No, también hay que entender desde el otro lado. Y hay algo también. Marilyn decía una cosa terrible, así terminó la pobrecita, pero Marilyn decía, una carrera es algo espectacular, pero no te abraza cuando volvés a tu casa. Yo muchos años sufrí eso. Muchos años. Y mucho dolor. Y yo sentía como que nada valía porque no tenía un hombre al lado para con quién compartirlo. Y después dije, a lo mejor no me toca. Puede ser también que no. A lo mejor son momentos. Primero tenías que amigarte con vos. Sí, pero si no me toca, no me toca. Más vale, ¿no? Y a veces la felicidad no... Puede no... Absolutamente no pasar por ahí. No. Igual la mejor que tengo ahora estos días por Facebook me escribe un muchacho... Dos muchachos me escriben. Y me dice uno... ¿Te acordás de...? No. Oh, costa que yo... Por Facebook. Sí le digo. Y me dice, ¿te acordás de mí? Había algo que me hacía acordar. Veinte años habían pasado. Yo estaba perdidamente enamorada. Yo tenía 18 años, vivía en una pensión en la calle Cap de Vila y él era el diariero de la cuadra. Y yo estaba enamorada, pero enamorada de locura, ¿eh? De locura. De locura. Y él laburaba al amanecer que era cuando yo volvía a trabajar o yo trabajaba de noche. Ay, yo hacía esto de, ¿viste? Cuando agarrabas a una amiga de la mano, nena, pasemos para ver al chico que me gusta. Bueno, pasaron 22 años, me escribe. Me dice, yo también sentía muchas cosas por vos. Ay, yo digo, 20 años más tarde, me lo viene a decir, este mierda. ¿Por qué no abriste la boca en un momento? Bueno, pero estamos a tiempo. No, ya no, ya no. Ya no te gusta. No, no, igual vi cosas en su Facebook que tiene mucha conciencia social y es un pibe que labura en comedores, en cosas. Pero te gusta. Me encanta él. ¿Y entonces? Bueno, no, bueno. Está ubicado. No sé, tanto no hablé. Bueno, no, no. No, no, no. Con esta cierro. Sí, vio para decirte, a mí también está, bueno, no, invitemos una comida. No, no. Al teatro no. No, al teatro no, es muy fuerte. Mucho. Pero la mejor es esta. Pero la mejor es esta. Un señor me escribe, tú, 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 y ve una foto en Roma, otra foto en Roma, otra foto en Roma, otra foto en Roma. Una foto con el Papa, otra foto con Monseñor. Se hizo cura. Y era amante mío en esa misma, se ve que esa pensión de Capdevila yo la hice, no quedó, no quedó a uno en pie. Se hizo cura, mirá, y me volvió a escribir el cura. Y dije, no, 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 es un hombre santo, es un hombre santo. Es un montón. No, es un montón, porque aparte, mirá la historia, estuvo conmigo y después se hizo cura, como que basta. Es un montón. Pepito Silviani en El Corobado de País, escribió una cosa de La Tentación de Frollo. Necesito tu próximo personal que empiece con esta historia. Con la del cura. Con el de la pensión que terminó haciéndose cura. Claro, la pensión que se hizo cura, el diariero que ahora ayuda en los comedores, y tendremos más, tendremos más. ¿Vos sabés qué? En esa pensión pasó algo fuertísimo. Un día llego, estaba mamá en la punta de la cama, ida, completamente ida, así, ida, ida, ida. Y me dice, mamá, ¿qué te pasa? No, hijo, vos no usás ropa interior. Digo, ¿qué? Terrible, es terrible. Y me dice, vos no usás ropa interior. Le digo, mami, si uso ropa interior, saque el cabrón. Y me dice, ¿a dónde? Si acá hay solo ropa de mujer. No hay un calzoncillo. No hay un calzoncillo. De ahí a la presidencia. ¿Entendés? Que mi vida es espectacular. Costa Presidenta. Costa Presidenta. De jueves a domingos en el Teatro Premier. En un teatro que en el año 2004, yo era asistente de Etel Rojo y de Laura Fidalgo y del Negro Álvarez. Era la despedida de Etel de la revista y yo había vuelto de Madrid Plata, no tenía un peso. Un amigo mío, Diego Moyano, me pone a laburar de asistente y a bordar los trajes de esa revista. Ese pasillo, ese camarín donde yo estoy hoy, es donde yo cambiaba a la gente. Por eso en el espectáculo, yo hago un cambio de vestidos en el escenario. Porque eso yo lo hacía. Entonces, es como cerrar eso. Costa Presidenta, además, es romperla en el teatro, romperla en la radio, romperla en la tele. Haber comprado tu casa. Sí, es un montón. Es un montón. Sí, siempre por eso lo puse en el Instagram, lo puse el día. Gracias a toda la gente que me dio la posibilidad de laburar, que con eso nombré a todos. Porque yo puedo haber sido talentosa o no, pero hubo gente buena, desde la época de los boliches, sé que apostaba. Hay que agradecer a la gente que me dio la posibilidad de laburar, a los compañeros, con los cuales he crecido y las compañeras también, que te hacen crecer. ¿Y a vos te agradeces? Sí, pedí a la gente, que es la que dijo sí. La gente es la que dijo sí. La gente dijo sí porque vos le das algo hermoso. Está bien, pero yo le podría dar algo hermoso y la gente decir que no. La gente es generosa. Y a mí, solamente a mí. Sí, claro que sí. Eso ya lo tengo más que elaborado. Es hermoso. Yo me quiero. Ay, me cierro con eso. Me encanta. Yo me quiero. Sí. Yo te voy a ir a ver el premier porque siempre es una fiesta. Es una linda historia. Estamos con los Macocos, con Celeste Campos, con Damián Bravo. Y tengo seis bailarines, seis cantantes. Espectacular. Estoy contenta. Gracias. Costita para rato, sabes que es hermoso, siempre chamas con vos. Sí, siempre es lindo. ¿Te ofrecieron alguna vez un cargo político? Sí, me ofrecieron. Sí, sí, sí. ¿Qué te ofrecieron? Me ofrecieron empezar ayudando en secretarías y qué sé yo. Y la verdad que si la política es el vehículo para que la gente sea viva bien, claro que lo celebro. El tema es que está tan difícil acá. ¿Dijiste que no por ahora? Por ahora. A lo mejor otro día. ¿Podemos decir quién te convocó? No, no. No es necesario. Porque me han convocado de todos lados, por suerte. Porque el discurso lo van adaptando a lo que les gusta. Entonces los múltiples dicen, este es aspiracional. Mira, esta de la nada llegó. Entonces no sirve. Y las otras dicen, la del pueblo trabajador. Después los que se acuerdan de que los gays para la época de la marcha se suben a los camiones y dicen, ella, ¿por qué? Mirá, tal, 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 tal. Todas. Hay una parte de la obra que yo digo, izquierda, derecha, arriba, abajo, no sé dónde mirar ya. Me encanta. Y me encanta ese compromiso social que siempre tenemos en serio. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.